¿Cuáles son los autores que me han acompañado de algún modo toda la vida? Bueno, tres autores que me han quizás acompañado de algún modo toda la vida o que han construido de algún modo también mi sensibilidad o mi visión del mundo son seguramente Rilke, a partir de haber leído las cartas a un joven poeta y también su obra poética en general, Pessoa sin duda, que fue desde muy joven un gran descubrimiento para mí y me parecía que le ponía palabras a cosas que yo había sentido y no terminaba de poder decirlas o explicármelas y quizás también Roberto Arlt porque también desde muy joven me permitió como imaginar mundos y comprender algo muy profundo de nuestro ser argentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!